Avanti, viene la princesa, me achiqueé, me achiqueé. ¿Ya tenés 50? Sí. ¿Vos también? No, yo tengo... Eh, eh, 46. ¿Qué hoja tenés 46 si yo te había de chiquito? ¿Eso es para mí? Sí. El último hombre. El último hombre. Me suena a un náufrago, ¿viste? Que es el último... ¿Qué ha dicho el último hombre? Let's go. Come on. Come on. Te voy a decir una cosa. Como vos sos el mayor... No, vos sos mayor. Yo no bien pienso abrir el vino. Lo abrí vos. Bueno, lo voy a abrir yo. Decí que esto es grabado en casa. Sí, 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 sí. Con remis. Con remis, menos mal. Estamos en la brigada, muy lindo, ¿eh? Sí. Esta es la cava de la brigada que ya conocías. Ya conocía, sí. Ah, hubo. Ya está mi vino, sí. Está acá. ¿Está tu vino acá? Porque tenés blanco. No, el blanco no. El blanco se me quemó todo. Se me dio fuego a un depósito y se me quemaron las 2.000 botellas que tenía. Así que imagina. Me estás jodiendo. No, no te jodo. Tengo para venderte dos que te compré hace un tiempo. Así que ahora estoy sacando... ¿Y había salido bueno o habías podido probar algo? Probé una botella con el enólogo... Y te encantó. Y me encantó. Estaba buenísimo. Pero bueno. Chao. Bueno, primero, salud. Salud. Gracias por la invitación. No, por favor. Así me estoy resfriado, así que con esta pipa no se puede ni nada. Bueno. Vamos a rasgar por pipa porque esto tiene que ver vino para quedarse. La verdad que es un milagro. Como vos dijiste, tengo esta gente que está trabajando conmigo. Es un milagro, chico. Ya me está cargando. Ya me está cargando. Hay mucha gente. Les comento a todos. Hay mucha gente detrás de cámara. Muchos profesionales y yo. Te iba de preguntar por pipeta porque sos de Lincoln y esto tiene que ver con vino para quedarse gente del interior o del exterior que vino y se quedó acá en Buenos Aires. Te aporteñaste un poquito. Contame pipeta. O pipa era uno de los apodos. No. Narigón. Narigón directo. Directamente. Mis amigos de la infancia hasta el día de hoy, mi mejor amigo me dice Narigón. Nadie me llamó flaco en Lincoln. ¿Y cómo son los esquiabies? Todos son todos granotes. Todos granotes. Fabio, hermosa, animal. Todos. Somos cinco hermanos. Creo que el más bajito de todos es un ochenta y ocho. Imposible pelear con los esquiabies. No, somos todos. Ves una foto de mis hermanos, somos todos iguales. Y mi hermana mide unos setenta y cinco, setenta y seis. Pero en Lincoln la vida, ¿cómo es? Porque carnicería, una familia grande, porque cinco hermanos es bastante. ¿Cómo vivías en Lincoln? ¿Cómo es la vida? Muy tranquila. Esa época, yo imagínate que me fui a los diecinueve años de Lincoln. Tuve toda mi infancia secundaria, hasta que se fueron mis amigos a estudiar afuera, yo seguía viviendo en Lincoln. Así que, una ciudad que dejaba la puerta abierta, las ventanas abiertas, no había nada. Después, bueno, pasó lo que pasó. Fui a jugar al fútbol y la gente se pensaba que jugaba al fútbol de primera edición y se era millonario. Entonces, dejábamos las casas, tuvimos un hecho de inseguridad con mi familia, que nos entraron a casa y, bueno, alarma, perro. Mirá. Y mi viejo sigue viviendo en la misma casa de siempre. Desde la que yo nací, sigue viviendo ahí. Pero es una linda casa. Sí, una casa de laburante. Claro. Dormíamos cuatro o dos camacuchetas en una habitación y mi hermana en el living en una habitación. Toda la vida igual. Nunca nos faltaba. Pero divertido. ¿Se peleaba mucho? Hubo unos que hagamos trompadas. Con Fabito nos mataban. Me mataban. Él me pegaba a mí. A ver, obviamente conozco la vida un poco de ciudad-pueblo, porque son ciudades, pero son pueblos. Sí, son pueblos. Bien alimentado por la carnicería. Muy bien alimentado. Bien. O sea que asados sos crack. Sí. No, todos, todos, todos. Voy a mi casa hoy. Yo fui a hacer a las 15 o 20 días. Fui a mi casa a pasar un domingo con mi hijo. ¿Y quién lo hace? Mamá. Mamá hace todo. Hace lechones, corderos. Ah, una genia. Sí, mamá. Hace todo. Bueno. Y el vino me dijiste. Me contaste una vez que ellos toman vino. ¿Son de tomar vino? Toda la vida. Dama Juana de 5. No es que se servía una jarra. Se servía con la Dama Juana de 5. Le duraba tres comidas a la Dama Juana de 5. A los dos. Palo y palo. Palo y palo como mamá. El vino y el pan en casa no pueden faltar. Y tiene 80. Así que no hay precaución o nada. No, no, no. Obviamente que es lindo en los pueblos. Quizás en los pueblos chicos es difícil también conseguir una novia. Hay poco, viste, se conocen todos. Hay pocas salidas. ¿Eras de salir o eras de jugar al fútbol y concentrarte y cuidarte? No, salió todos los fines de semana. ¿A morir? Sí. Sí, porque yo imagínate que debuté de grande en Primera División. Entonces las inferiores ya jugaban los sábados. Los sábados terminaba de jugar y volvíamos porque nosotros jugamos con la Liga de Junín. Así que estábamos a 40 minutos en el escolar y volvíamos al toque y la noche salía siempre. ¿Y jugaste? ¿Debutaste en Primera ahí? En Rivadavia Lincoln, sí. ¿A qué edad? 18. ¿Te fuiste a probar a Newles? ¿Quedaste? ¿Ya eras medio granote? Muy. Imagínate que ya en Primera División estábamos jugando Pochettino y Gamboa. Claro. Que habían salido campeón de todo. Yo me fui a probar en el año 92 y ellos salieron campeón en el 91. Probé, me quedé ahí. ¿Y tenías sueño de jugar en Primera o dijiste? No. No. Tenía sueño pero estaba... Tiré el último. ¿Le habías que iba a laburar? No. O tenía que trabajar en la carniceria porque ya estudiarnos, mis amigos se habían ido a estudiar. O dedicarme a jugar al fútbol. Y por eso, bueno, arranqué. ¿Tarde? Sí, arranqué tarde. ¿Quién te agarró? Me llevó Walter Tamer a probar. Estaba en la época de Grifa. ¿Pero ya de edad de cuarta, último año? Sí, cuarto. Una última oportunidad. Claro, una última oportunidad. La camiseta. Así que al año y medio me va a buscar un entrenador de Argentino Rosario, el Beto Sánchez. Me golpea la puerta. Le digo, ¿quién es? Dios. ¡Ja, ja, ja, ja! Vengo a hablar con vos porque te quiero llevar a Argentino Rosario. Y bueno, me fui a jugar un año en Argentino Rosario. Vuelvo a Ñubes. Me deja libre en Ñubes. Argentino Rosario arma un equipo como para pelear en el ascenso porque se mete un canal de cable allá. ¿Ya vivías solo ahí? Ya vivía con mis amigos ahí, sí. ¿Y te divertía Rosario también? Sí. Después me fui a vivir con un chico de Chivilcoy, Toticuel, que todavía sigo amigo. Y dos pibes más. Y después me fui a vivir con dos chicos de Goya de Corrientes. que jugaban conmigo en Argentino. De joda tranqui. Sí, ahí estábamos muy. ¿Qué te faltó ahí para quedar? En esa época Ñubes tenía las mejores inferiores del país. Robaban todos lados. Era muy difícil. En esa época te gustaban muy jóvenes los chicos en primera división. Claro. Era imposible jugar. En la B, en el ascenso aprendí muchísimo. Porque jugaba, yo era pendejito y jugaba con tipo del ascenso, ¿entendés? Malos. Malos, que tenían todas las mañas, tipo de treinta y treinta y pico años, que hoy se iba a saltar la cabeza así. ¡Bien! Me quedaba toda la boca, ya como sangraba. Claro, y aprendés a jugar. Ya después saltás con el codo, vas a buscarlo de otra manera. Lo querías anticipar y tic, te ponían el culito y te sacaban y se te iban solos. Y eso a mí me marcó muchísimo. El ascenso fue mi escuela. Fue todo tarde lo mío. ¿Pero recuperaste también? Sí, porque jugaste a los cuarenta. Y podría haber seguido jugando un año más. ¿Y qué pasó? Me voltaba en China. Me ofrecieron un año más de contrato y, como yo había hablado con Martínez que íbamos a dirigir juntos, me pegué la vuelta. Pero yo físicamente podría haber jugado uno o dos años más. En China un año más, seguro. Seguro. Y si estaba bien, podría haber seguido otro año más en China. O en cualquier equipo del ascenso. No me costaba entrenar. ¿Y extrañas mucho jugar? Nada. Nada. Desde que dejé no jugué, no extrañé nunca más nada. Viste que en el vestuario también está como... No. Se junta más lo del interior, como hay una afinidad. No, yo siempre me llevo con todo el mundo en el vestuario. Bien. ¿Y traías estas cositas? Siempre. Eso no se usa más. No, eso no se usa más. Qué lástima. Estás picada esta en las pretemporadas con mate y pana después de entrenar. Oh, qué rico. ¿Quién te prohibió? Porque ya después vos jugaste en la etapa que empezaron... Nunca. Ah, no. Me metiste igual. No, hasta los 38 años en el vestuario. En la pretemporada en Tandil, cuando estábamos con Falcioni, era todo lo... Después la pretemporada picada con mate en la utilería. Hicimos una buena pretemporada, se armó un muy buen grupo y que después salimos campeones victo. Claro. Pero fue eso. Yo creo que eso marcó... La picada. Marcó mucho, no, la unión. La unión. Porque después, en la semana, a veces nos juntábamos los miércoles y comíamos pancho en la utilería o sándwiches de milanesas. Y quedó. Y quedó, éramos 17, 18 pibes comiendo en la utilería. Todos sentados, todos juntos comiendo. Eso después se ve en la cancha. Terrible. Terrible. Después te defendés. Porque no... ¿Vos qué me vas a decir si vos estás igual que yo? Te convirtes. Corré. Claro. No me diría nada. Igual es difícil discutir. No, a mí me gustaba... A mí me gustaba... Yo era siempre mucho de armar grupos. En Newell me pasó lo mismo también. Llevaba la picada escondida, la armábamos y... O es más, hablaba con el técnico. Le digo, mirá, esta noche hacemos un asado de grupo. Mañana podemos tener una tarde. En Newell son muy queridos. Sí, sí, sí. Me faltó salir campeón con Newell. Venían mal y lo levantaron mucho. No, yo llegué en descenso directo. Ganábamos, ganábamos, ganábamos en todos los otros y seguíamos en descenso, descenso. Creo que fue lo peor que me pasó. Y yo creo que ese año fue mi mejor campeonato. Sí. La rompí toda. Fue... Vine después de Brasil, cuando perdimos la final de la Copa Libertadores. Vine... ¿Por qué no fuiste a Boca? Y eso fue raro también, ¿no? Porque... Porque el técnico nunca quería en ese momento. ¿Podemos nombrar qué era? No recuerdo. Sí, el ruso. El ruso. Estaba repasando también que ganaste la Copa Libertadores dos veces, pero también perdiste finales. Que... Perdí muchísimas. ¿Te siguen doliendo? Sí. Sí. Mucho. Pero bueno, ganaste mil cosas. También es cierto. Sí. Esto que deciste, viniste de Argentino, que nos enfrentábamos, que el descenso, que esto, y de repente cumpliste todos los sueños como... Todo muy tarde. Y lo disfrutaste más porque ya había sufrido. Sí, sí. Cada título... Hasta... Yo disfruté muchísimo el ascenso con Argentino. Porque después de haber sufrido todo lo que sufrí, el descenso, y al año ascender, y de la forma que ascendimos... Imagínate, y mi primer título... Era... La gloria. Digo, bueno, acá nunca más nada. Cortaban a Argentino. Un pelo medio largo. Un pelo medio largo. Estamos perdiendo siempre el descenso. Y bueno, pues justo pasó lo de Boca, que fue increíble. Llegaste a Boca, esto siempre me lo acordé, y casi te venden. A la Roma. Porque la rompiste. Jugué bien ese partido y justo el defensor que habían comprado tuvo un choque con el Chipi Barijo y se quebró. Qué raro, Chipi, quebrando... No, sí, fue muy fuerte, Chipi. No, sí. Muy fuerte. Es que en las prácticas era así, Chipi. Bruto. Oh, bruto. Con Lico y Bruto se mataban. En las prácticas. ¿Sabes lo que era? Hueso con hueso chocarse. Pará, Chipi, basta de chocar. Y bueno, yo había jugado bien, le había marcado al bati en ese momento. Y creo que le habían llamado a Mauricio y no... Pero vos no te querías ir. No, yo recién había llegado. Claro. Aparte, Mauricio nunca me dijo que habían llamado. Ah. Después me lo dijo. Después de años. Pero vos estás feliz. La Roma me llamaron, me ofrecieron 5 millones de dólares para llevarte, pero yo le dije que no. Se rumoreó, lo que pasa es que... No sé si te hubieras querido. No, no creo que me llegue. ¿Era un sueño jugar en Boca? Sí, sí, era un sueño. Sí, porque aparte toda mi familia es hincha de Boca. Todo fanático. Todo fanático. ¿Podemos editar todas las partes que me está haciendo bullying? ¿Te viniste a vivir solo cuando viniste a Buenos Aires? Sí, sí. Ahí solo, sin grupo de amigos. Ahí vine con mi primo. ¿No te gusta vivir solo? No, no, no. Solo, imposible. Yo tenía un primo que cada vez que venía de Rosario yo paraba en el departamento de él. Ah, ok. Pero es un primo, es nuestro ídolo de la familia de chiquitos. Es nuestro ídolo. Tenía un departamento acá y él trabajaba toda la semana acá y los fines de semana se iba a Lincoln. Apenas llegué acá me dijo venite a vivir conmigo en Arenales y Porredón. Me vine a vivir con él y viví cuatro años con él. ¿Tenías 20? 23. ¿Y después te pusiste novio? Yo antes de eso yo en Rosario fui papá, papá soltero. Tenía un hijo y la mamá vivía acá en Buenos Aires. Entonces cada vez que venía acá, cuando me mudo acá, me llevaba mi hijo al departamento y le tirábamos un colchón en el medio y dormía con nosotros y después lo llevaba al jardín. Bien rótico. Al jardín, sí, sí, sí. Nada, nada. Después me fui a vivir a otro departamento. Me compro mi primer departamento. Bien ahí. En el año 2000 creo que fue. Y me voy a vivir con mi mejor amigo, con el de San Lorenzo y mi hermano. Y mi hermano. El más chiquito que estaba viviendo con Fabito y la esposa, pero que jugaban argentinos unidos inferiores. Y vino a ser inferiores. Y se vino a ser inferiores acá. Y lo llevé a vivir conmigo. Me muevo a otro departamento ahí en frente a la Plaza de la Acera. Me voy a vivir con mi primo. Lo llevo bien a mi primo, a mi hermano. Pará, ¿y cómo sos con la convivencia? Porque debe ser fácil convivir con vos porque... No, yo no estaba nunca. Claro, por eso es fácil. El departamento que era de soltero, que estaban mi hermano y mi amigo, me hicieron desastre. Yo vivía concentrado, jugaba miércoles, domingo, Copa Libertadores y mis hermanos... Era un aguantadero en tu casa y vos ibas cada tanto a dormir. Yo dormía, cuando iba a dormir yo, se suspendía todo, no hacía nada. O sea, te respetaba. Sí, sí, sí. Pero después los fines de semana a sacar los parlantes asados y fiestas todos los fines de semana. ¿Y cada tanto volvías a Lincoln siempre? Sí, sí, sí. Yo la ropa se la mandaba todos los fines de semana a mi mamá para que me la lave. Sí, sí, con mi primo. Mamá me lavaba planchado y me traía todos los fines de semana con algunas milanesas para los nenes, con algunas tartas, algún chorizo. ¿Y cuándo rompés eso? Porque en un momento te casaste, ¿no? Sí, me casé a los 32. Casé tarde. Y te decía, vamos a vivir con mi primo y con los amigos. No, te morís. Me alquilé un departamento grande para irme a vivir con mi primo y mi hermano. Un día me dijo, ¿quiénes son? Y mi señora, recién casado. ¿Y mi señora le compré un perro? ¿Tuviste que negociar? No, porque mi señora era de corrientes, venía acá y para que no se quedara sola, estaba ahí en casa con mi primo y mi hermano, la llevaban a la cancha, iban juntos y la ayudaban un poco. Claro, pero fue gracioso. Increíble. Yo me compro un departamento que me iba a mudar solo con ella, me sale lo de España. Así que ahí me fui a España a vivir. En 2005 te divorciaste de tus amigos y... De mi primo y de mi hermano. Mientras comemos un poquito, vamos a cambiar de etiqueta. Último hombre, 20-20, blend. La línea de fondo. La última defensa para no dejar a nadie indefenso. Una muestra de tiempo, una prueba de carácter. Bien, flaco. El origen de la tenacidad dice acá. No lees nada, no. La razón de mi temple. Me decía el último hombre, pero yo siempre trate de llegar primero. Esto a mí me pasa algo, Pepe, con esto. Que a mí me gusta presentar mi vida, presentar lo que fui como persona y como jugador y mostrar el vino. Es un vino como de alta gama. Igual tenés diferentes... Son los tres de alta gama. Los cuatro. Los cuatro, porque el blanco, bueno... Sí, que no está. Es un quemo, ¿eh? ¿Dónde buscan la adrenalina hoy? Hoy mi adrenalina es darle la mejor educación a mis hijos. Eso para mí es lo primordial. Simple. Sí. La vida pasa por ahí. La vida pasa por ahí. Así lo dijo el señor. Es que había... Me metí en tus redes sociales. No sos un gran subidor de cosas. No, no, nada, nada. Reparé en algunas fotitos. Vos me vas a contar bien qué tienen que ser. Vamos a arrancar con esta. A ver. Un señor con un peinado muy característico. Bueno. El mejor. El número uno. El que me da la posibilidad de ser quien soy. ¿Tan así lo vivís? Sí, porque me fue a buscar él. Y eso para un jugador, la confianza de un técnico, vos lo sabés. Saber qué vas a jugar. Sí, saber qué vas a jugar. Y aparte Bianchi. Sí, te vas a buscar Bianchi en esa época. Boca venía de salir campeón de la Libertadores. Se va al patrón Bermúdez, tenía que suplantarlo. Y me buscaba ahí. A mí. Yo ya hacía seis años que estaba en los argentinos. Estaba un cambio. Eras patrón. Eras líder. Estaba un cambio. Y me la jugué. Digo, sí, vamos. Esta me gustó mucho. ¿Qué te genera? El Diego. El Diego. Qué loco. Fue el único que se la jugó por mí en la selección. Con treinta y... Seis. Seis años. El único. ¿Sentiste que no ibas a jugar nunca en la selección o no? Sí, sentí, sí. Pero yo era realista. Y sabía que los que estaban en la selección en ese momento eran los mejores. Estaba Yala, estaba Samuel, estaban... ¿Cómo se pareció? Pero te sentías muy lejos de ellos. Porque también había algo con vos y con Palermo. Lo digo por los dos. Es que, bueno, son buenos acá. Pero por ahí no son tan buenos como nosotros. Pero en esa época los mejores eran los que estaban afuera. Muy pocos eran citados de Argentina en esa época. ¿Te acuerdas? Yo lo más cerca que pasé por la Seiza fue para tomar un avión. En esa época Argentina tenía equipazo y tenía jugadores jugando en las mejores ligas del mundo y en los mejores equipos. ¿Cómo hacés para competir? Te tocó ir. Diego te llama. Y cuando competiste con estos monstruos, los que estaban afuera, ¿sentiste...? Sí, en los reducidos sí, te pegaban un baile barro. Ah, ¿te sentiste un poco lejos? Sí. Sí, en los controles de pelotas, en los pases, sí. ¿Pero en los partidos? No un poquito lejos. En el partido no, porque el partido es distinto. Ya ahí es otra cosa. Pero en los reducidos, sí. No está mal. Y vamos con la última foto. Gemelos, parece. Con Messi. Un queño. Un queño, ¿no? El mejor lejos. ¿Tuviste chance de hablar un poquitito? Sí, es más. Hace dos o tres años fui a un entrenamiento a ver y estuve dos horas charlando en estacionamiento parado. Un genio. Un genio, total. ¿Y futbolísticamente? El mejor. El pase que le dan a Abuel Molina. Vos veis la cámara de siempre, nunca lo veis. Nunca lo mira él. Nunca lo mira él. Y es tan simple, ¿no? ¿Es simple así como se lo ve? Sí, sí, sí. Igual. Me quedé con lo de Maradona, que tuviste la suerte de tener grandes referentes en la cancha. ¿Cómo te llevabas con los referentes? Porque tuviste Messi, tuviste Verón, que Verón también es bravo. Muy bien. Requelme, a veces los respetás mucho, a veces los podés putear en algún punto. Sí. Sí, porque yo tengo una personalidad que me puedo llevar bien diciéndole las cosas. A ver, yo con La Bruja tuve cuatro partidos y pegué una onda bárbara. Yo lo veía siempre a La Bruja y era La Bruja. Viste serio todo y después convivís con él todos los días y es un c******. Después con Messi también. Vos cuando estás ahí, obviamente la confianza que tenés con otro que hacía más tiempo que conocía es distinta, pero los tipos te hacen partícipe de las cosas. ¿Y Messi te tenía como un defensa? Porque uno dice, Messi me conoce. ¿Cuánto me conoce? No, porque yo jugué un partido, los amigos de Pupi, contra los amigos de Maxi en Rosario, cuando yo jugaba en Juve. Y él vino a jugar ese partido y todo el partido lo jodí. Te voy a cagar a patadas, te voy a cagar a patadas. Lo corrí atrás, te voy a pegar, te voy a pegar. Pará, flaco, pará, flaco. Tenía cara cagándome en risa, obviamente. Pero un poquito lo pensó. Y después, bueno, estuvimos en el vestuario riéndonos, charlando y bueno, ahí arrancó. Pegaste buena onda. Sí, sí, pegó muy buena onda. Bien, tengo algún mensaje que quiero compartir con vos. Jugadores, justamente, que estuvieron a tu lado. Vamos a arrancar con uno. Paquito querido de mi vida, yo no voy a contar ninguna anécdota ni nada. Solamente mandarte este mensaje para, primero que nada, agradecerte por todo. Soy un agradecido por haberte conocido, por haber compartido primero Plantel con vos. Ahí fue donde nos conocimos y arrancamos esta linda amistad. Me ayudaste muchísimo en mi época de adolescente. Me sacó pelos. Me sacó rebelde. La verdad que siempre lo valoré mucho. Disfrutá el programa, contá vos tus agrédatas, tus historias, que te lo merecés. Así que nada, amigo, sabés que te quiero mucho y que nada, te deseo lo mejor siempre. Abrazo enorme, amigo. Palito Mus. ¿Este es un amigo del futuro? Sí, sí, sí. Toda la locura que tiene, no tiene de bueno. Bien. Raro que no te lo llevaste a vivir con vos. Bueno. Vive cerquita. Un buen recuerdo. Vamos con el otro. Qué chaco. Otro pelado. Qué buena gente, seguro. No, por ahí alguna anécdota es que apenas llegó al club, la primera práctica que hicimos. Salgairo le tiró un caño y se dio vuelta y le dijo la próxima vez que tiré un caño te arranco la cabeza. Bien. Suave. Así es como se presentó. Después me concentraba conmigo. Antes se dormía y tomaba unos mates de la noche. Antes se dormía y decía, bueno, me voy a descansar que mañana tengo que volar. Yo lo miraba. Pensé que me estaba cargando. No, no. Decía siempre Zafrat. Siempre me acuerdo y lo cargo. Y otra cosa del flaquito, pregúntale que lo estuve mirando por tele y me parece que la siembra no le agarró mucho. Lo que no fue un año llovedor no le agarró mucho. Bueno. Ahí está nuestro amigo de Sábado. Yo lo hice relegar bastante. Qué perro verde este boludo. Y le hice ganar la Copa Libertadores, como le dije. No, la conocía. Y te voy a ayudar a ganar la Copa, que no la conocés. No, el chavo no me concentré con él. Me hacía hacer mates, todo. El que voy a volar. Lo decías como dándote ánimo al otro día. Sí, sí, sí. Estaba muerto el chavo. Tenía un miedo bárbaro. Tenía miedo. No sabía lo que era. No quería salir de la habitación. Llegaste para... Le alegré la vida. La habitación, todo. Si no sabía lo que era. La momia. Aparte viste que era medio amargo el chavito. No es el más simpático de todos. No, no, no. No es el más simpático. O sea que le diste vida ahí al grupo también. Le diste vida. Y aparte, confianza. 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 Cortito, tenemos... Tengo algunas anécdotas acá. Cortito al pie. Cortito al pie. Tenemos. Primero que cuentes alguna de China. Algo que hayas vivido. Que hayas comido. Porque por ahí el COVID arrancó por vos. Ya lo sabemos. Comiste alguna cosa rara. Anguila comí. Y después cabeza de pato. ¿Por qué cabeza de pato? Porque la daban, la ofrecían en una mesa redonda giratoria y la quise probar. ¿Y qué era? Con el piquito todo. El pato. El Donald. Sí, sí, pato Donald. ¿En qué hablabas? ¿Inglés? ¿En qué hablabas? Sí, por supuesto. Por supuesto, hombre. Sí. Trae tu vino a China. Sí, sé. La idea es en algún momento ir a cuando tenga más vino y a presentar el vino allá. ¿Y chino cero? No, no. Chino imposible. Y los chinos ahí hablaban muy poco inglés. Muy poco. Pero bueno. Sobrevivir. Tenemos anécdotas más. ¿De qué? ¿De qué? ¿Te quemaste? Ah, ¿te quemaste? Me hicieron quemar. ¿Te hicieron quemar con el mate? Traverso. ¿Cómo traverso? Cristian Traverso. ¿Porque quería que no juegues? No, porque en esa época hacíamos muchas jodas y me abrió el pico del mate y cuando veía que se me cayó toda la agua caliente acá en el mundo. No es una joda. No, no es una joda. Antes de un partido de Copa Libertadores. Jugué toda una casa acá, todo carne viva y jugando así. ¿Vos eras de hacer jodas? Sí, también, obvio. ¿La peor? No, siempre por lo general la del, viste, la cucharita caliente del té. ¿De qué? Bien que se te quedaba pegada acá y que ¡ah! Nosotros tenemos un sector, lo podemos... No me cargues, pero viste que... ¿Sabés quién es este, no? Ahora te lo asusten. Todos los que vienen acá a este programa hablan con Messi. Le dicen algo. Por favor, ponete serio y si lo tuvieras enfrente, hace mucho que no lo ves, quiero que le comentes algo. Agradecerle, lo que vos quieras. Hacé de cuenta que soy Messi. Concéntrate, por favor, te lo pido. ¿Cómo es Messi? Por favor, caray, está medio de la pe, ¿no? Está peligroso. Ven acá. Atención. ¡Laquito! Hablame. No me quieres salir, me odia. ¿En serio? Messi, gracias por todo, por todo lo que nos viste. Messi. Por todo, gracias. Por ganar la Copa del Mundo, por todo. Ya está, sacate la careta. ¿Te emocionaste un poco con la copa? Sí, por eso sí. ¿Por él? Sí, por él, por el Fideo. ¿A quién más tenías? ¿A Scaloni lo tenías? A Scaloni yo, cuando Scaloni se rompió todo jugando a la Lazio, se fue a hacer la recuperación a Newbeth. Y justo estaba yo. Y entrenamos juntos muchas veces. O sea que fue una... Sí, sí, sí. Es doble de la idea porque te sentiste parte ahí de... Sí, sí, sí. Por todo lo que sufrieron todos estos chicos. ¿La pasaste bien? Muy bien. Muchas gracias. Te quiero. Eh... ¿Puedo ser tu amigo en algún momento o todavía no califico? Es difícil. Es difícil. Ya tenés como... Tenemos buena relación, boludo. Si es vos y él así. Buena relación. Que no se corte. No se corte. Buena relación.